Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 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 Perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Y aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque tú seguía igual Pasaron los años Y a pesar de tus engaños Tú me dices un milagro Es el fruto de tu fientre que yo más amo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver 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 Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, perdiendo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama por ti, sigue siendo humilde ¡Arriba! Dicen que un plazo saca un plazo, pero eso es solo río Si es de una herramienta que saque mi amor ¡Arriba! 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 En tu cuarto cuarto nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, perdiendo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama por ti, sigue siendo humilde ¡Arriba! 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 Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me arrola Incluso voy a mandarte flores Que te llevan por las noches Que viole las reglas Aunque seas arena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Deseo porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Tienes tan Deseo porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía ¡Qué bonito! Es irracional este sentido El movimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía ¡Qué bonito! Mi amor alucinante Se lanzó Al océano por teléfono Y me estoy hundiendo ¡Arriba, New York City! 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 Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si aparece el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Ya no sé qué hacer para que estés bien Si aparece el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Tú serás la cindereta Everton Que da pena Y aunque yo sea principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando te tomo a darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te le das del exceso Ni siquiera sin manera De ese marco misterioso Con tu alma y tu cerebro No tendrías que volver a crecer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la práctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo Que te eriza la piel ¡Pucho risa! ¡Pucho risa! ¡Pucho risa! ¡Aventura! ¡Latina! ¡Lán, siquiera sin셔서! ¡Lan, siquiera sin suci data! ¡Lan, siquiera sin suciencia! ¡ентиwinindo taaban chRY! Algo es tu tiempo Es entre western Serás la sinfera y el el tonto Queda pena y aunque yo no sea un príncipe azul Yo soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Bien entendí el procedimiento cuando digo darte un beso Yo nunca me encuentro el punto débil que te elevaste en exceso Ni siquiera si baila de ese banco misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Quiero que te falle a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel, si tu deliras por el mal que te erizan a mí Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé Si te espato al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez A poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Relájate Que este martini calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé Si te espato al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente How about you and I, me and you Terminamos en la cama Y luego you and I, me and you Hasta por la mañana How about you and I, me and you Terminamos en la cama Terminamos en la cama, baby Y luego you and I, me and you Hasta por la mañana I'm out with you and I, me and you You and I, me and you How about you and I, me and you You and I, me and you I'm out with you and I, me and you You and I, me and you You and I, me and I, me and you You and I Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará No llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se parecía el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Eso es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eras mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardícola En compré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el librito Porque te quiero amar A tiempo completo Poco loco He enamorado de ti Sueño con el día En que me puedas Y si tú me quieres ¿O me amas? Hice todo pa' olvidarme de ti Veí con mi mente Y no lo conseguí Algo tienes Que me llama El color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Ya no puedo resimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Baby déjate llevar Erízame los pelos Dale caramelo El tiburro está esperando Que muertes el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llegó el tigre Doble U A cumplir tus fantasías Te sueño y te imagino En mi cama No quiero más tramas Tú sabes que tu cuerpo Me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Supieras que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Dime quién las prenda Se supone que no respondiera Se parecen deseos Se parecen deseos Pegándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Casi pálida En un suspiro Me la llevé A un jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuidó Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Le fui exponiendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le he dado a calor Para que no Se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie En el rojo El color Para que nunca Se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le he dado a calor Para que no Se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca Se vaya Para que nunca La Festa Ay baby Tu sensualidad Me tiene al borde De la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube La temperatura Ay baby Tu sensualidad Oh, 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 me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Oh, 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 te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte, espérame afuera, pa' si no llamarte Me traigas paraguas como quieras, va a mojarte, la temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte, espérame afuera, pa' si no llamarte Me traigas paraguas como quieras, va a mojarte, la temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti, pero yo siempre gano, la baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano, quiero que tú nos vean agarrados de mano El charé que te compré, dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer, o si después de hoy te voy a perder Si no tú me escribes, yo te busco en el amor, un diablo, un beso de mojé Yo no sé si tú, mañana me va a querer, o si después de hoy te voy a perder Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo, como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo, y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, va a si no llamarte Me traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, va a si no llamarte Me traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ella es tan bella, tan como la imaginé Ella es tan bella, tan como la imaginé Es mi baby, solo yo no puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Eso que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mis problemas que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la daña, la cosa se lo daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Criminal Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entro a tu cuarto nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Yo valoro el amor, volver a ser de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, 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 en cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por tu inicio Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Y ha de ser por no perder tu amor Te regalo con mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas, si deseas por ti dar un mar profundo Enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor Ay, 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 ay Mi sacramento con tu gana, bautizando, ven tu sal Por ti ayude, no me corte el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes tu león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre, eres celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Tenciendo una velita en mi armario, luego de esa adoración Y porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor ¡Maiama! ¡Gracias! 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vía, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares, boletos a mala propaganda ¿Para qué te digo nada? No te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vía, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pieno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, no De nadie Eh, eh, no De nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Y ya me contaron Que te acomplejas de tu imagen Y mira al espejo Qué linda eres sin maquillaje Y si eres gorda, flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Y solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca baja Termina ni el amor Vive en el alma Ni con deseos Sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela Rezale a Dios Dale gracias que tenemos A este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Y si eres gorda, flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca baja Termina ni el amor Vive en el alma Ni con deseos Sabes que nada de ti va a cambiar Nadie es perfecto En el amor Seas blanquita o morenita No me importa tu color Mírame a mí Mírame bien Tengo cara de bonito Y me aconsejo yo también ¿Cuál es el misterio Entre medio de tus piernas Que enloquece mi cordón Tú eres un volcán De sensaciones Cada célula en tu ser Compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces con tus técnicas Los perversos perversos Y te vieran censurar En tu cintura Retiembra de sentir Tu narcótico efectos de sexo Tu narcótico efectos En tu cintura Juro que me perdone Dios Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinas Y adivinas el crucigrama Mi forma en llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Es un ser deseo Girl Hablan rojas Suena guitarra Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinas el crucigrama Mi forma en llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Salvaje Tú eres Erótica Y mi aberración Yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oye Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero recorrer tu cuerpo despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito Y quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Ya sé que estás pensando Llevo tiempo intentando Mami sosando y dándolo Y sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esta nena está buscando de mi bam bam Esto es así Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Dio que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarla aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero recorrer tu cuerpo despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favorito favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero en malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y hay que vivirla Vámonos A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y hay que vivirla Vámonos Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y hay que vivirla Vámonos Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Díselo ya sé Larry Nos vamos Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Gracias por ver el video 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 Mi amor He's not Quiero Y Y Yes Si Y 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